Al dejarte, gaija querido, lágrima derrama mi corazón Al dejarte, gaija querido, lágrima derrama mi corazón Haz que las ventas de tus imanes pronto me lleven a tu lado Haz que las ventas de tus imanes pronto me lleven a tu lado Pronto me lleven a tu lado Ay, jinita de mis amores, tú nomás sabes cuánto te amé Ay, jinita de mis amores, tú nomás sabes cuánto te amé Me voy llorando de sentimientos porque te adoro, prenda mía Me voy llorando de sentimientos porque te adoro, prenda mía Porque te adoro, prenda mía Hermosa perla de las vertientes, tierra bendita donde nací Hermosa perla de las vertientes, tierra bendita donde nací Te llevo adentro, dentro de mi alma porque te adoro, prenda mía Porque te adoro, prenda mía Porque te adoro, prenda mía Al fin, ¿qué voy a hacer si la dicha no es para mí? Solo confío en Dios que me lleve al más allá Al fin, ¿qué voy a hacer si la dicha no es para mí? Solo confío en Dios que me lleve al más allá Hoy es cuando Conde Chávez, Edoncio Castillo, Robertino Noragüena y Jesús Anaya Nos vemos el 8 de diciembre, hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!